Esta es la historia de un pato barraquete que venía desde el norte por la migración Mientras volaba por encima de Colombia un sonido le llamaba para la voz de un acordeón Desde arriba tan bonito se oía y animado por la música el pato aterrizó Preguntó con acento muy confuso dijo cuac a los locales oh my god en donde estoy Bienvenido pato barraquete a la ciénaga de Santa Marta Con sus tardes tan bonitas y ensalada de crustáceos grandes e infinitas Oye pato barraquete relájate y descansa un rato Vienes desde Canadá pasa vacaciones aquí en el Manglar El pato emocionado con el sitio sentía el llamado de la voz del acordeón Preguntó a las garzas veraneras si sabían que sonaba de magna interpretación Lo que suena es el alma vallenata, el sonido de los ríos, la montaña y del mar Son los aires de la gente de la zona Villa Nueva Fundación Ciénaga y Valledupar Y el pato emocionado dijo de la ciénaga me he enamorado Desde hoy no soy de Canadá, desde hoy yo soy Pato Vallenato cantó con su nuevo acento Acompañado de un acordeón Adelante patos del mundo Canta en Vallenato es la voz del corazón Bienvenido pato barraquete A la ciénaga de Santa Marta con sus tardes tan bonitas Y ensalada de crustáceos grandes e infinitas Oye pato barraquete relájate y descansa un rato Vienes desde Canadá pasa vacaciones aquí en el Manglar Un saludo a todos los patos del mundo 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 Un saludo a todos los patos del mundo